Hoy me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos a escondidas Hoy me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me va la noche si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me va la noche si no vuelves Si tú no vuelves Olvídate, mami, tienes que matarme Arrégnate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Olvídate, mami, tienes que matarme Arrégnate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me faltaba Esos besos ricos que nadie me daba Hace mucho tiempo que te perdí Pero tu recuerdo sigue aquí en mi cama No hay un instante que no piense en ti Amor Lo que yo viví contigo solo tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Y tú la busques Que me rompo el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Se me van las noches si no vuelves Si tú no vuelves Olvídate, mami, tienes que matarme Arráncate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Olvídate, mami, tienes que matarme Arráncate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Oye, oye, oye Yo te sigo Oye, oye Oye, chuto Yo, yo Yo, yo Oye, oye Yo, yo Gracias por ver el video